El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes de la tercera semana de Pascua. Salmo 118. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Aunque los poderosos se burlen de mí, yo seguiré observando fielmente tu ley. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Ellos son también mis consejeros. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Te conté mis necesidades y me escuchaste. Enséñame, Señor, tu voluntad. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. He escogido el camino de la lealtad a tu voluntad y a tus mandamientos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya.